Los aficionados a las motos se concentraron en el sector de la pileta Ciudadela Zamora para dar la bienvenida a las delegaciones nacionales e internacionales, integrada por hombres y mujeres que llegaron desde sus ciudades natales manejando sus motos. Soy de Ambato, de Ambato Biker Club, una rodada genial hasta Loja, bien distante pero muy rico el paseo. Vengo de Perú, de Cajamarca, en la sierra norte de Perú. Venimos de Quito, bonitas carreteras, buen paisaje, poco frío nada más. De Guayaquil, muy bonito el ambiente, no nos cogió ninguna lluvia. Como parte de la programación hubo la presentación de varias bandas de rock, danzas folclóricas, músicas, sorteos de premios y la exhibición de las marcas de motos Harley. El objetivo de este encuentro fue hermandar a los amantes del motociclismo. Un agradecimiento a todos y cada uno de ustedes, amigos lojanos apasionados por las motos que vienen a expectar este encuentro de amigos motociclistas. Y darle la bienvenida a los hermanos del Ecuador entero que están reunidos aquí para vivir este primer encuentro, que ha sido un esfuerzo de Loja Custom Club. Que Loja se convierta en el Sturgis de América. Bienvenidos, los esperamos de aquí a dos años más. Y Patricio tiene para bien y ustedes también. Recibirlos con más eventos y por supuesto con la calidez que nos caracteriza a los lojanos. Los espectadores no dudaron en fotografiarse junto a esos vehículos motorizados de dos ruedas y disfrutar de la programación. Hermoso, único, hermoso, lo llena el espíritu de ganas de también tener una. Comentamos el turismo para nuestra ciudad, han venido de diferentes lugares. Como parte de la agenda, los jarlistas realizaron un recorrido por la parroquia Vilcabamba y demás sitios turísticos de Loja. Con cámaras de Alejandro Carrillo, para Sur Noticias, Paulina Pucha.